En el escenario competitivo que estamos viviendo hoy día en todo el mundo, no solamente en Chile, por supuesto que es muy importante tener profundos conocimientos y desarrollar competencias con la identificación de oportunidades de negocio y cómo estos se transforman a la realidad chilena o bien cómo estas posibilidades de negocio se pueden insertar en distintas latitudes. El incremento en la expectativa de los consumidores y de los ciudadanos son elementos esenciales que son analizados en un programa de esta naturaleza. ¡Gracias!